Un par de guacamayas rojas con amarillo, verde y azul. Unos pericos, al pasar los pericos las guacamayas se fueron, me acaba de ir otra, hasta ahorita me di cuenta que eran cuatro las guacamayas que había en ese árbol. Un par de guacamayas. Un par de guacamayas. Un par de guacamayas. Un par de guacamayas. Gracias.